El hondureño Merlín Vargas pasa las tardes en un parque al pie del muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Es un rostro anónimo más de la travesía a la que miles de migrantes latinoamericanos se lanzan cada año huyendo de la violencia en sus países de origen con un destino común, Estados Unidos. A mi papá lo mataron cuando yo tenía cinco años y de ahí pues los que lo mataron a él ahora me disconfían, creen que yo voy a vengarme y pues me andan buscando. Vargas, que prefiere no mostrar su cara por temor a las pandillas, fue recientemente deportado a Honduras por las autoridades de Estados Unidos, pero al cabo de un mes escaso emprendió el viaje de nuevo hasta llegar a la ciudad fronteriza de Mexicali. El guatemalteco Mario Ochoa, que perdió a sus dos hijos a manos del crimen organizado, siguió los mismos pasos del peligroso viaje huyendo de amenazas de muerte. Si uno tiene un negocio y si uno no les da dinero, como una extorsión, si uno no hace dinero lo matan. Primero lo amenazan y luego después, si uno no cumple, lo matan. Ochoa llegó a la frontera con lo mínimo. Ambos representan la tendencia creciente de migrantes centroamericanos que buscan asilo político en Estados Unidos y que ha asaltado a los titulares nacionales con la llegada de la caravana de migrantes a la frontera con México a finales de abril. La patrulla fronteriza primero y un juez después decidirán si el miedo razonable tras su petición les avala para pedir asilo. Pero desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha puesto en marcha una propuesta de ley que endurecería los requisitos para obtenerlo. México y Canadá tienen estrictas leyes migratorias, pero las nuestras son una broma de Obama. El Congreso debe actuar. Otra alternativa para los migrantes, muy arriesgada y peligrosa, es tratar de cruzar ilegalmente por las zonas menos vigiladas de la frontera, aunque las autoridades instan a evitar este procedimiento. Deben llegar a los puertos de entrada, identificarse correctamente y aclarar su solicitud, pero entrar ilegalmente, saltándose los puertos de entrada, no es correcto. En su intento de cruzar ilegalmente a Estados Unidos, el hondureño Elmer Ávila fue engañado y secuestrado por la mafia fronteriza para extorsionar a su familia. Como a 25 minutos de haber caminado el monte, ya lo salieron los pistoleros, pero todo estaba planeado. Tras la experiencia devastadora, decidió quedarse en México. El aumento de la seguridad fronteriza cumple los objetivos expresos del presidente Trump y deja entrever un futuro más incierto para aquellos que desean empezar una nueva vida en el país de las oportunidades. Arturo Martínez, Voz de América, México.